Hola chicos de Youtube, estamos aquí en un video para el canal, en este video te estaré mostrando como conseguir la armadura contra el calor, te estaré mostrando la ubicación y la ruta que debes de seguir para que llegues de una manera bastante rápida y sencilla, pero antes te quiero recordar que le puedes dar like, suscribirte para más contenido de Zelda, Tears of the Kingdom y de videojuegos en general, ahora si empezamos con este video. La primera parte de la armadura que será la de la cabeza se conseguirá de una forma bastante sencilla, solamente nos tendremos que ubicar en esta zona que te estoy mostrando en el mapa y simplemente tendremos que comprarla, así que tendrá un precio de 450 rupias y para la siguiente parte de la armadura tendremos que ir a esta zona para recolectar esta piedra y juntarla con un arma con nuestra habilidad de combina. Esto lo hacemos porque tendremos que acceder a una cueva en donde tendremos que romper rocas, ahora nos tendremos que ubicar en Ciudadela, Gerudo, solamente tendremos que llegar desde la zona que estábamos anteriormente, tendremos que seguir derecho pero es bastante complicado porque habrá una tormenta de arena, te recomiendo que uses los remolinos de aire para llegar a esta zona, así que una vez llegaste solamente tendremos que sacar nuestra arma que combinamos con la roca y tendremos que empezar a destrozar esta zona, Una vez llegamos solamente tendremos que usar nuestra habilidad para traspasar estructuras y con esto tendremos acceso a la tienda donde se ubicarán las armaduras contra el frío y contra el fuego, serán las sombreras del desierto que tendrán un precio de 1300 y la parte inferior que serán las grebas tendrá un precio de 650. El set completo si está algo caro pero para eso te traigo este video que ya lo traje al canal hace unos días de cómo conseguir rupias infinitas, te estaré dejando el video aquí arriba a la derecha o te puedes meter al canal para que veas cómo se hace este farmeo de rupias. Y así con esto finalizamos el video de cómo conseguir la armadura contra el calor, espero que te haya gustado y servido si fue fácil regalame un like y suscríbete para más contenido de Zelda Tears of the Kingdom y de videojuegos en general, ahora si un beso nos estamos viendo en la próxima. ¡Suscríbete!